Cristo, veo en ti, veo en ti, eres más que mi vida Cristo, veo en ti, he venido a decir cosas lindas De ti, no te veo pero te siento, saques de momento Para adorarte, es que estoy agradecido Y aunque otros no me piensen, yo te pienso Cristo, veo en ti, veo en ti, eres más que mi vida Cristo, veo en ti, he venido a decir cosas lindas De ti, santo, veo en ti, aunque otros no te pense yo te pienso Dios, Dios de amor, mi primer lugar Aunque otros no te pensen, yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso Te veo pero te siento, saques de momento Para adorarte, es que estoy agradecido Y aunque otros no te piensen, yo te pienso Cristo, Cristo, creo en ti, creo en ti Eres fan de mi vida Cristo, Cristo, creo en ti Cristo, creo en ti, creo en ti, creo en ti, yo te pienso Santo, salto Santo, pero, pero, como es que no te veo y te siento Dios, Dios de amor Mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso Aunque otros no te piensen, yo Yo te pienso En mi corazón Yo te pienso Si yo, si yo, yo te pienso Yo te pienso Ambos dicen, nos enamoran esta noche Dile, yo te pienso Yo te pienso Mis pensamientos Señor Santo Bueno Como es que no te veo Y te siento Dios te amó Mi primer lugar Aunque otros no te piensen, yo te pienso Yo te pienso Yo te pienso